en vive radio escuchamos a los agricultores y ganaderos vive el campo el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de castilla y león vive el campo con jaime sánchez cuella buenos días esto es vive el campo en vive radio hoy es jueves 18 de abril y hasta las 8 menos 10 aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de castilla y león el campo el día toda la actualidad del sector en vive radio nos interesamos hoy por el cultivo de la cebolla que ha mantenido estable su superficie en los dos últimos años en castilla y león en torno a las 2.400 hectáreas a punto de finalizar las siembras vamos a conocer cómo se presenta la campaña con emeterio sanz presidente de la sad ormova de la moraña en ávila upa justifica la firma del documento del ministerio de agricultura porque de lo contrario se pondría en peligro el paquete de medidas que recoge el 90% de sus peticiones tras el acuerdo con el ministerio ahora se dirigen a la junta de castilla y león con un documento de 30 peticiones ahora lo detallamos y la lonja de león baja todas las categorías de cereales a excepción de la avena el trigo triticale y centeno pierden cinco euros la cebada cuatro euros y el maíz dos euros vamos a conocer cómo va a transcurrir en lo meteorológico del día con daniel angulo daniel muy buenos días hola muy buenos días jaime muy buenos días amigos oyentes de vive radio y vive el campo tenemos otro amanecer muy parecido a los de días anteriores con mucha nubosidad en el norte de palencia en norte de burgos donde bueno pues allí se registraban algunas lloviznas también en estas horas se están registrando algunas lloviznas débiles por la zona del valle de mena condado de treviño y valle del ebro en burgos pero ya hoy la tendencia es que poco a poco especialmente en la próxima noche a main en estos vientos del norte nordeste y que las nubes también pues vayan desapareciendo del panorama meteorológico aunque la verdad sea dicha que hemos tenido nubosidad sobre todo en la provincia de burgos para que en el resto de castilla y león no tengan mucho calor es necesario que entre este viento del nordeste y entra precisamente lo explicábamos en días anteriores por esa zona del norte de burgos afectando especialmente a nuestra provincia trayendo nubes del cantábrico incluso algo de lluvia lluvias que afectan sobre todo también al país y al norte nordeste de esta provincia y luego ya esos vientos van expandiéndose por el resto de nuestra región por el resto de castilla y león perdiendo fuerza unos vientos que los montes de león picos de europa una barrera montañosa mucho más alta impide que entran por eso en león en estos vientos del norte no le afectan tanto y por eso estos días han tenido pues cielos despejados y unas temperaturas mucho más altas que en burgos por ejemplo ayer en burgos se quedaban con una máxima de apenas 13 grados 12 con 8 mientras que en algunas zonas de león pues llegaban a alcanzar hasta 21 22 grados y 19 20 grados también en la zona de salamanca y zamora hoy persistirá el viento del nordeste lo estamos comprobando ahora mismo sobre todo afectando a burgos valencia con unas temperaturas mínimas que van a estar entre los 23 grados y con unas máximas muy parecidas a las de ayer quizás tendiendo a subir algo cuando más van a subir va a ser mañana porque ya esta próxima noche esta próxima madrugada se va a cortar la entrada de viento del nordeste el anticiclón por fin se va a mover y ya no vamos a tener este viento del norte que va a hacer que el ambiente sea tan desapacible en algunas zonas del norte y sobre todo del este de nuestra comunidad mañana en ávila está previsto que tengan una mínima de 2 grados y una máxima de 18 en burgos con nubes por la mañana y luego ya con cielos despejados por la tarde por fin tendrán una mínima de 3 grados y una máxima de 13 o sea que estarán muy parecidas a las de hoy tendrán que esperar al viernes porque ya este día sí que van a subir las temperaturas en león la máxima será de 18 grados fíjense qué diferencia por ejemplo con burgos 5 grados de diferencia en león con cielos despejados y con el viento flojo o en calma y una mínima de 23 grados a ayer dio la mínima de toda castilla y león con dos grados y hoy también también tenido dos grados y medio en palencia mínima de 3 4 grados y una máxima de 15 un poquito más que en burgos porque aunque en palencia si sopla el viento del nordeste los cielos están más despejados en salamanca donde el cielo está más despejado y donde el aire ya del nordeste al estar en el suroeste justo en el lado opuesto pues el aire se va recalentando según va avanzando por toda la meseta y ya llega salamanca más recalentado allí van a tener 20 grados aunque sí que tendrán viento del norte y nordeste en segovia la máxima va a estar sobre 17 grados la mínima de 3 en soria amanecer frío con mínimas de 1 o 2 grados incluso alguna helada en zonas de montaña en la sierra de urbión en un cero que suele dar la temperatura más baja y la máxima va a estar sobre los 14 grados en soria en valladolid la máxima va a estar sobre los 17 grados con una mínima de 5 en valladolid sí que van a tener viento pero ya esta tarde va a ir amainando y sobre todo en la próxima noche y zamora va a tener una máxima de 20 grados aquí el viento no apenas se va a dejar sentir con los cielos despejados la mayor parte del día y en zamora pues la mínima va a estar sobre los 4 o 5 grados mañana como digo ya viernes esta próxima madrugada se va a parar el viento los cielos mañana estarán despejados luego por la tarde van a aparecer algunas nubes altas por el sur suroeste pero sin importancia y el ambiente ya será pues mucho más agradable ya con máxima mañana atención que se acercarán a los 20 grados incluso pueden superar los 20 grados en algunas capitales de provincia sobre todo del sur y ya en burgos dejarán de tener este ambiente tan fresco y tan desapacible provocado por esta entrada de vientos del norte nordeste es una típica situación que se da sobre todo en el mes de abril también se da muchas veces en verano y que afecta especialmente a la provincia de burgos donde hace que el ambiente pues sea más desapacible y más frío que en otras zonas en fin es lo que hay de todas formas la la entrada está de vientos del norte nordeste es algo como digo que ocurre muy frecuentemente a partir de ahora y sobre todo en verano vamos a tener un una ligera mejoría no ya no va a haber tanto viento en mañana y pasado pero ya de cara al domingo y sobre todo a la próxima semana porque volverá e incluso se intensificará la entrada de estos vientos del nordeste con ambiente otra vez desapacible son las cosas de abril ya lo dice el dicho popular abril abril de 100 en 100 años debieras venir o abril abril uno bueno entre mil lo dijo una vieja que vivió 101 y no vio ninguno nada más amigos buenos días que lo pasen bien muchas gracias daniel y la unión de pequeños agricultores upa sigue insistiendo en que por responsabilidad debían firmar el documento con el ministerio aseguran que de lo contrario se habría puesto en peligro buena parte de las medidas todas aquellas relacionadas con la fiscalidad la financiación o los seguros agrarios lorenzo ramos secretario general de upa ayer en valladolid nosotros hemos firmado este acuerdo porque estaba en duda que más de dos mil millones de euros pudieran caerse si no lo firmamos como organización agraria es decir con independencia de las medidas de simplificación de la paz que se han conseguido y demás había un paquete que pues entrando el tema de fiscalidad temas de financiación temas de seguros agrarios incorporaciones de jóvenes y demás los dirigentes de upa aseguran que no han roto la unidad de acción que paran las movilizaciones relacionadas con las peticiones que figuran en el documento un documento que defienden recoge el 90% de sus reclamaciones pero que seguirán participando en aquellas protestas que consideren de interés ayer insistieron en que históricamente han llegado a acuerdos con gobiernos de todo tipo y que en ningún caso la firma supone que rompan la unidad de acción con otras organizaciones de hecho el acuerdo que mantienen con coag en castilla león bajo la coalición electoral la alianza por el campo se mantiene sin ningún problema aurelio gonzález secretario de upa castilla león alaba la capacidad de su organización de llegar a acuerdos para dijo aportar soluciones las organizaciones agrarias sólo somos útiles si conseguimos y vamos y aportamos soluciones si vamos a estar dándonos cabezazos contra la pared eternamente no servimos para nada tenemos que aportar soluciones y la solución pasaba después de las movilizaciones por por haber firmado nos hubiera gustado que hubieran las otras organizaciones hubieran hecho ese mismo ejercicio de responsabilidad que hemos hecho nosotros y qué es lo que más satisface a upa del acuerdo bueno pues todo lo que tiene que ver con la ley de la cadena agroalimentaria por ejemplo para que las opas puedan denunciar directamente malas prácticas sin que tengan que hacerlo el agricultor o el ganadero las desgrabaciones fiscales o el apoyo a los seguros agrarios entonces lo que se ha conseguido ahora es que todos esos daños extraordinarios que se produzcan por condiciones extraordinarias pues se van a pagar con dinero que no sale del presupuesto propio de los seguros agrarios con lo cual lo que se va a conseguir es que nunca a los agricultores y ganaderos que hacemos seguro todos los años porque cuando tengamos un problema nos suban las pólizas al año siguiente por lo tanto esto es importantísimo y cerrado el acuerdo con el ministerio ahora quieren levantar la ventanilla de la junta de castilla y león han presentado a la consejería de agricultura un documento con 30 medidas piden por ejemplo que en el futuro observatorio de costes las opas tengan al menos seis representantes el pleno va a ser de 18 miembros y ahora mismo el borrador de la orden sólo les adjudica tres miembros que se convoquen las ayudas agroambientales que se amplíe la financiación de los seguros agrarios la financiación que aporta la junta de castilla y león a los seguros agrarios o que se salgan o que salgan ya las ayudas por la enfermedad hemorrágica epizótica también califican como una guerra de críos la situación entre el ministerio para la transición ecológica y la junta que no le habría facilitado de forma correcta los datos para iniciar los trámites para sacar al lobo del lespre 30 medidas reales de andar por casa que necesitamos no cantos de sirena de que hay que derogar no sé qué hay que derogar no sé cuántos primero le pedimos que se respete la interlocución con las organizaciones agrarias que siguen dando tumbos por ahí reuniéndose con cualquiera para para acordar otras historias y así nos luce el pelo y precisamente ayer asaja salamanca celebró su trigésimo tercer asamblea general de socios el presidente regional de asaja don aciano dujo reiteró su negativa a firmar el documento por considerarlo insuficiente de hecho recordó que no entendía cómo upa o la unión de uniones que habían dicho habían firmado el documento cuando un mes antes habían tachado estas medidas de insuficientes de paso dujo también ha pedido respeto a la labor que realizan las organizaciones agrarias que se respete la labor que se ha hecho desde las organizaciones agrarias por lo que hemos hecho por lo que estamos haciendo y por lo que seguiremos haciendo es fácil ser protagonista durante un tiempo exigiendo todo lo que se pueda exigir pero lo difícil es tener una continuidad y vamos a hablar hoy del cultivo de la cebolla en la comunidad del que se siembran unas 2.400 hectáreas sobre todo en las provincias de ávila y valladolid es verdad que hace tres o cuatro años la superficie era mayor en torno a las 3.500 hectáreas vamos a conocer cómo se encuentra el cultivo y cómo se presenta la campaña ahora mismo rematando las siembras lo hacemos con emeterio sanz presidente de la sociedad agraria de transformación ormova de noarre en ávila en la comarca de la moraña emeterio muy buenos días buenos días bueno cómo han cómo ha ido la siembra habéis terminado ya bueno estamos todavía sembrando cebolla porque ha venido la campaña ha venido un poco bueno igual que con todo con tantas aguas pues nos ha retrasado un poco las siembras y ya las hay nacidas en las hay sembrando y otras pues naciendo y la mosca ya tocándonos la pena y ya apareciendo la mosca no ya ya va apareciendo la mosca porque en vuestro caso en la sat ormova cuántas hectáreas sembraréis este año y de qué variedades este año vamos a sembrar ciento unas 170 hectáreas más o menos 50 es de agro que es de industria esa es una cebolla chiquitita blanca muy dura que eso va para deshidratado y 120 hectáreas más o menos 120 126 todo depende de al terminar cómo termine la campaña de las que de consumo las que se ven en el supermercado bueno y en vuestro caso cómo os organizáis con los socios de la sat el productor tiene que hacer contrato con la sat de toda su producción de parte cómo lo hacéis si vamos a ver el cooperativista el cooperativista está obligado a entregar sólo con exclusividad la cebolla a la cooperativa no nos podemos hacer nosotros competencia por ahí fuera tiene el socio que nada más puede sembrar para la cooperativa si se puede se le puede dar un poquito más de cupo o tal vamos compaginando unos con otros pero tiene que ser en exclusiva para la cooperativa eso está marcado por estatutos y el que lo incumpla se le puede echar de la cooperativa perfectamente y esta superficie de la que nos hablas es un poco parecida a la de la campaña pasada es mayor habéis incrementado la superficie reducido un 10% más o menos pero es porque el año pasado tuvimos mucha o sea más de la cuenta y entonces bueno nos ha salido bien la jugada porque ha habido buenos precios y se han podido sacar desde 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 la tierra pero que puede venir todo lo contrario porque nosotros las naves nos entran ocho millones de kilos y solemos producir alrededor de los diez entonces sacamos dos millones desde desde el campo y el año pasado pues nos fuimos a 12 millones 12 o 13 millones aproximadamente casi 13 millones de kilos entonces hubo que sacar desde el campo y claro no te la puedes jugar porque te puede venir un año un año mal y te quedas ahí con ellas se ha reducido un poco porque una vez que cosecháis la cebolla mencionas que una parte la vendéis directamente desde el campo la otra la conserváis en vuestras instalaciones necesitáis algún tipo de procesado para esa conservación con que instalaciones contáis nosotros tenemos ahí son seis mil metros cuadrados construidos este año vamos a construir otros mil metros más y nosotros lo conservamos en cajones cajones de 500 kilos es ventilación forzada metemos nada más aire ventilamos con aire no tenemos otra y luego pues se sacan o vienen cajones o las las invertimos la invertimos en en sacas en todo depende de lo que quiera el cliente el cliente el cliente porque además en vuestro caso es vuestro producto qué tipo de clientes tenéis no sé si todo a la producción se vende en españa o exportar y ser parte de la producción a portugal solemos sacar casi dos millones de kilos todos los años no estamos cerca de portugal tenemos buena venta y buenos clientes en portugal y lo demás hay mucho que se va para valencia que lo tienen con mercadona y no sea que son intermediarios de mercadona y demás y demás cadenas de supermercados de supermercados y en materia la campaña pasada como término de la campaña de comercialización los precios acompañaron si ha habido una estabilidad ha habido una estabilidad durante toda la campaña subía bajaba subía bajaba pero vamos ha habido una estabilidad no como otros años que te pega el bajón o te pega la subida es una estabilidad que es lo que queremos estabilidad es decir empezamos a sacar con tanto y terminamos con el mismo precio aunque perdamos porque pierde la cebolla al estar al estar guardada pierde entre un 5 y un 6 por ciento pero bueno que haya una estabilidad lo que lo que no podemos salir es al mercado con 10 millones de kilos de repente porque colapsamos el mercado es tener una nosotros lo que hemos pretendido es decir hasta el mes de febrero tener cebollas y suministrando a nuestros clientes desde septiembre hasta febrero y la previsión para esta próxima campaña de precios como se presenta en qué cifras todos que tenemos porque nosotros no vamos todo al libre hacemos contratos porque no te puede no te la puedes jugar los contratos hemos hecho el mismo precio que el año pasado entonces estimamos de que los clientes que ya tienen hecho sus contratos con las con las cadenas de alimenticias por me supongo que las habrán hecho poco más o menos que el año pasado porque nos han respetado él el precio de qué precio hablamos cementerio bueno pues estamos hablando de 20 20 y tantos céntimos lo que sí que me gustaría también que nos contases hablabas además al principio de que ya ha aparecido la mosca en las primeras siembras pues algunos aspectos agronómicos del cultivo primera aclaración en concreto cómo hacéis la siembra la siembra es siembra directa lo hacemos en en tres líneas en semilla no es trasplante en semilla el año pasado intentamos trasplante y fracasamos nos salió muy mal tuvimos muchas más mosca hicimos una prueba de dos hectáreas y que fue cosa de la cooperativa y vamos a probar y eso corremos el riesgo a la cooperativa no era no el socio y nos salió muy mal y es siembra directa y luego las hay que los tractores los ponen a metro y medio y iban 6 o 7 máquinas entre el metro y medio otros los tenemos a dos metros y llevamos 10 máquinas entre medias tienes venimos echando unas unas 500 mil plantas por por hectárea ya semilla que luego se quedarán en cuatrocientas o cuatrocientas cincuenta mil cuando cuando nacen bien y bueno pues agronómicamente lo que nos está surgiendo es que nos están quitando muchas materias activas que eran buenas tanto para la hierba como para de insecticida y no las vemos y no las deseamos para poder controlar todas las plagas porque además de la mosca que otros peligros tiene este cultivo que otras dificultades tiene para sacarlo adelante y además que en función además de las materias activas que 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 tenéis disponibles sí bueno la hierba que nos nos han quitado varios productos que nos iban muy bien y nos van sacando otros pero no nos funcionan como como funcionaban pero bueno poco a poco no vamos haciendo con ello y aparte de la mosca el trich que hace insecticidas son los insecticidas que iban que se nos han quitado y ahora echamos otro más flojo y los insecticidas pues ahora cada quince días tenemos que entrar o cada ocho días todo depende de de lo que tengamos si tiene si no tiene si tienes suerte que no te ha entrado la mosca presentas cada quince días pero como te haya entrado la mosca pues cada ocho días tienes que entrar a hacer un tratamiento y antiguamente con un tratamiento en a la entrada del verano se acababa no tenías ni mosca ni trich ni nada y estos problemas que describe ese meterio está suponiendo que haya menos interés por los agricultores por parte de los agricultores para sembrar cebollas o que caiga la superficie al menos en vuestra zona estos problemas son un poco los que están detrás de 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 esta disminución de la superficie sí sí esos problemas es lo que el agricultor le está retrayendo el el sembrar un poco menos entiendes porque si no el agricultor lo que quiere lo que queremos es trabajar el agricultor lo que queremos es trabajar pero claro no nos dejan no nos dejan trabajar porque nos están poniendo trabas burocracia constantemente de productos que nos quitan productos y es que nos vemos tenemos tres ingenieros para que estén viendo ingenieros agrónomos para que vean las parcelas y están siguiéndolas continuamente y es que se vuelve loco se vuelve loco cuando tienen un problema se vuelve loco para poder atajarlo porque no tenemos medios para poderlo atajar vamos echando pero las vamos atotenciendo no caen las quedan tontas no pero no terminan de morir la 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 mosca y así todo y además en este cultivo que rotación mínima se aconseja no en en una misma parcela para no tener para tener menos problemas cuántos años hay que esperar para poder volver a sembrar cebolla como mínimo cuatro años pero aconsejable pues puede ser contra más tiempo mucho mejor pero como mínimo cuatro años porque si no la tierra se se cansa y empiezan a venir de las epidemias y meter ya para finalizar socios en la cooperativa cuántos sois pues en la actualidad éramos 35 pero ahora dos hermanos se han hecho han hecho una cooperativa o una sociedad somos 34 somos 34 socios bueno pues 34 socios en esta sociedad agraria de transformación ormova de noarre en la comarca de la moraña en ávila en meterio sanz presidente muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en vive el campo muy buena campaña de la cebolla y cuando llegue la cosecha pues seguramente volvamos a hablar para ver cómo ha ido cómo ha ido todo todo el ciclo del cultivo pues cuando quedáis si es bonito si podéis venir a verlo como el trabajo que se realiza en la cooperativa y muchas gracias a vosotros por acordaros de la cooperativa y nada pues mucho gusto en haberte en haber hablado con vosotros muchas gracias emeterio gracias por la invitación gracias a ti y seguimos el programa de hoy y ahora es el turno de raúl lozano agricultor alcalde de hinojosa del campo y que nos visita cada jueves para escuchar su comentario personal sobre algo que le haya llamado la atención durante la última semana raúl muy buenos días muy buenos días qué tal qué tal cómo estamos hay dos noticias hay dos noticias hay dos noticias que es una época es una época del año que no paramos perdona que te interrumpa pero es una época que creo que todos mis compañeros lo saben estamos de multiusos hacemos tres y cuatro labores diferentes al día son días son días largos son días largos son días largos son días largos e intensos bueno eso también viene después de días que han sido demasiado cortos por las lluvias que no nos han dejado han sido días que no nos llevamos bastante tiempo que no nos han dejado entrar a las fincas ahora tenemos que ir eligiendo porque tampoco se puede entrar en todas como nos gustaría pero es lo que tiene aquí siempre se ha dicho que para el doctor Dios entonces bueno pues tenemos el campo como lo queremos tenemos que ir adaptándonos a ello efectivamente decía al principio que hay dos noticias que te llaman la atención y que nos has destacado para la para el programa de hoy y una de ellas es tiene que ver con los Países Bajos y esa decisión de cerrar explotaciones ganaderas de hecho Holanda lo que ha hecho es pedir más crédito para indemnizar a los ganaderos para que echen en cierre porque quieren reducir así las emisiones de nitrógeno en zonas de mucha carga ganadera hay fondos hay dinero para que los ganaderos abandonen Raúl como lo ves sinceramente a ver la problemática de Holanda sabemos desde hace mucho tiempo que tenía una carga ganadera excesivamente para el nivel de carbono que tenía habían sido muy modernos sobre el tema del medio ambiente e intentándolo proteger pero bueno parece ser que en estos momentos pues tienen problemas de nitrógeno como tenemos en muchas zonas ya en este país a mí me alerta un poquito porque cuando siempre se ha dicho no, cuando vea las bolsas de tu vecino el Ares en las tuyas a remojar y aquí puede ser que al final pueda ocurrir lo mismo si no lo hacen de esta manera si sabemos que está habiendo retrasos para conceder licencias para nuevas granjas ¿no? que están tratando más de dos años en dar los permisos medioambientales no lo sé veo que hay un lobby ¿no? la agenda está 20-30 que no sé si quieren que abandonemos de producir porque realmente en Europa se produce mucho y bien digo que casi todo es ecológico sin ser ecológico pero creo que respetando muy bien el medio ambiente y respetando muy bien el producto para que nuestros consumidores les lleguen con la menor carga ni de insecticidas ni de pesticidas y los que utilizamos son casi todos muy inocuos con lo cual yo creo que estamos produciendo muy bien y de hecho todas las noticias cuando nos vienen son de países terceros cuando vienen con intoxicaciones alimentarias ¿no? y yo creo que igual como no protejamos lo nuestro en 8-10 años tendremos una crisis alimentaria tendremos que estar traiendo productos de países terceros producidos de cualquier manera y sin ninguna medida o garantía sanitaria claro, lo que pasa Raúl es que si no se produce aquí me refiero aquí en España o en Europa pues se tendrá que producir en algún sitio ¿no? porque los consumidores en principio si mantienen la demanda del consumo está pasando ¿no? yo creo que tenemos un país bien cercano a nosotros desde Marruecos en el cual nos están trayendo un montón de hortalizas productos de conejo huevos hay mucha gente española que se ha ido a producir a Marruecos porque ahí no tienen ni una octava parte de las trabas que hay en España para producir y simplemente con pasar el estrecho ya tienes metido el producto de la Comunidad Económica Europea y hay un montón de acuerdos ¿no? no lo sé yo lo que creo es que si no tenemos las mismas reglas del juego lo primero estamos engañando a nuestros consumidores porque los lineales solo pone el país de origen en letras muy pequeñitas si te ponen basado en puede estar en Tudela en Navarra o en Huelva pero el producto realmente es originario de Perú, Chile o Marroquí y eso mucha gente no lo ve y se cree que está producido aquí y luego las medidas como ha pasado con las fresas no son las mismas y la otra cuestión Raúl es si llegaremos a tiempo porque si tomamos como referencia los datos por ejemplo de Castilla y León de explotaciones ganaderas de vacuno de leche los últimos datos indican que hay 700 explotaciones y que se han perdido casi 400 explotaciones desde el año 2018 es verdad por decir todos los datos que la producción se mantiene que el rendimiento de producción de litros de leche por vaca ha aumentado y eso también significa que el sector cada vez es más profesional pero muy significativo ese dato de 1.100 explotaciones ganaderas de leche de vacuno de leche en 2018 hemos pasado a 700 es que el descenso es tan continuo que asusta este ritmo de pérdida de explotaciones me gusta esto necesitaríamos mucho más tiempo para hablar con esto porque sabes que aquí la provincia de Soria se intentó hacer una batería del siglo XXI o una batería grande igual no es el modelo productivo que a mí me gusta pero es el modelo productivo al cual estamos yendo o estamos abocados ahí porque las explotaciones pequeñitas sabemos todos que no existen y no existen o se están abandonando por dos motivos principales porque la generación esa que levantaron este país pues está ya con 70 o 80 años jubilándose retirándose y la juventud hay una cosa que demanda que es tiempo libre ¿no? que si se demandan avisas que la gente quiere tener tiempo libre pues sí los agricultores y ganaderos del siglo XXI quieren tener tiempo libre con lo cual con las explotaciones de 300 vacas pues no pueden tener tiempo libre porque quiere explotaciones de 1500 o 2000 para hacerlo ya de una forma industrial de tener tres turnos de tener más de 25 trabajadores y poder relevarte porque es esto que cuando tienes tres trabajadores y se pone mal uno pues casi el 50% de la empresa está mal ¿no? con lo cual hay que ir a a empresas en las cuales haya 30 o 40 para que no se note la falta de uno y es que el modelo productivo ha cambiado en la provincia de Soria tenemos creo que es la única provincia de Castellano tenemos una veo con la mantequilla ¿sabes que solo tenemos 180 vacas de ordeño en la provincia de Soria? solo hay 180 vacas en 10.300 kilómetros cuadrados ¿para esa denominación de origen? y entonces bueno, podríamos producir el triple de leche y tendríamos vendida toda su mantequilla en estos momentos no pueden producir más de 80.000 kilos al año de mantequilla pero entre 60 y 70 ahí se están moviendo porque no hay más que 180 vacas y no hay relevo ni intención de montar ninguna vaquería más bueno es una pena es una pena Raúl telegráficamente el segundo titular que te ha llamado la atención dice así la renta agraria por ocupado aumentó un 18% en términos corrientes en 2023 la verdad es que aquí hay bastante letra pequeña porque hay debate si se cuenta o no la inflación y si se encuentran otros factores que pueden medir la rentabilidad del agricultor o del ganadero pero claro al leer ese titular parece que las cosas os están yendo muy bien esto escucha esto es muy fácil tú puedes tener un medio de comunicación y si ahora aquí vamos a decir que la agricultura es la mejor panacea del mundo y te va muy bien y podemos buscar todo lo positivo pues igual estamos engañando a nuestros oyentes ¿no? vamos a decir creo creo no soy economista pero por lo que veo en mi casa las cosas que hemos tenido estos dos años me entra la risa es que he visto otros titulares el economista me parece que ha bajado un 15% yo me atrevería a decir que el poder adquisitivo de cualquier agricultor ganadero de Castilla y León no ha bajado un 15% ni un 20% posiblemente hablaremos más del 30% lo que ha bajado en los dos últimos años ya no hablo de renta poder adquisitivo de cualquier agricultor ganadero de Castilla y León Raúl Lozano agricultor alcalde de Hinojosa del Campo en Soria hasta el próximo jueves hasta el próximo jueves hasta los seguintes vive radio te ofrece la información actualizada de los mercados y en la sesión de la lonja de León celebrada ayer bajada en todas las categorías a excepción de la avena trigo triticale perdieron 5 euros y el trigo y cotizan a 205 euros por tonelada el centeno también perdió 5 euros y está a 177 euros la cebada restó 4 euros se sitúa a 196 y el marzo el maíz perdió 2 euros y cotiza a 203 euros la tonelada el mercado sigue pesado indican desde la lonja los compradores se han retirado a la espera de mejores ofertas que el vendedor de momento pues no está dispuesto a ofrecer por tanto los mercados internacionales serán los que marquen las nuevas tendencias influidos por los datos agronómicos que se vayan conociendo según se acerque la nueva cosecha la lonja también ha tomado la decisión de dejar sin cotizar los forrajes a la espera de que se conozcan los precios de la nueva campaña que en el caso de la alfalfa comenzará en breve en cuanto a la paja el motivo ha sido la falta de género y antes de despedirnos repasamos los titulares del día el cultivo de la cebolla se encuentra en la fase final de la siembra los productores lamentan que cada vez cuentan con menos materias activas para atajar las enfermedades que transmite por ejemplo la mosca de la cebolla pero claro no nos dejan no nos dejan trabajar porque nos están poniendo trabas burocracia constantemente de productos que nos quitan productos y es que nos vemos tenemos tres ingenieros para que estén viendo ingenieros agrónomos para que vean las parcelas y están siguiéndolas siguiéndolas continuamente y es que se vuelven locos se vuelven locos cuando tienen un problema se vuelven locos para poder atajarlo porque no tenemos medios para poderlo atajar vamos echando pero las vamos atotenciendo no caen las quedan tontas no pero no terminan de morir la cebolla la mosca upa justifica la firma del documento del ministerio de agricultura porque de lo contrario se podrían en peligro se pondría en peligro el paquete de medidas que recoge el 90% de sus peticiones tras el acuerdo con el ministerio ahora se dirigen a la junta de castilla y león con un documento de 30 peticiones 30 medidas reales de andar por casa que necesitamos no cantos de sirena de que hay que derogar no sé qué hay que derogar no sé cuántos primero le pedimos que se respete la interlocución con las organizaciones agrarias que siguen dando tumbos por ahí reuniéndose con cualquiera para acordar otras historias mermura mermuradora mermura de la comida yo quedo con la mi honra y tú tienes la pedía pues hasta aquí el programa de hoy de vive el campo de la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario en viverradio regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana ahora en un minuto aquí en viverradio servicios informativos con la actualidad regional nacional e internacional un saludo de carlos monsalve en el control técnico y de quienes habla jaime sánchez cuéllar sólo desearos feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo nos escuchamos mañana muy buenos días no a mí no me da cuidado a mí no me da cuidado aunque digan lo que digan Unos hablan por hablar, unos hablan por hablar y otros hablan por envidiar No canto porque bien canto, no canto porque bien canto, ni por tener guapa voz Canto porque no se ría, canto porque no se ría, la gente no es curador Mercurá, mercurá, la hora de mercurá, que saques mi vejís, mi alma limpia Míralo que adelante sí, si hablo de amarme loca, si hablo de amarme loca Si callo, que paso grave, yo como jade Dios mío, yo como jade Dios mío Pa' que la gente no jable